El sol sale para Florida y bueno tenemos los 127 años de Florida, fue el 7 de mayo pero lo realizamos hoy bajo toda una temática que tenemos que es los sábados, que está la Feria Sabe la Tierra todos los sábados así que sumamos un montón de actividades alrededor de esta plaza tan linda que es Plaza Amigos de Florida. Uso mucho los espacios públicos de Florida, las plazas, el río y para mí los sábados venir acá a la feria con mi familia y hoy justamente festejábamos el cumpleaños de mi hijo, es como una constante, así que se la pasa muy bien y amigos y me encuentro con gente que vive en el barrio que es amiga, así que fue un lindo día. Nací en Florida, tené el festejo por una vecina mía y bueno la verdad que la estoy pasando bárbaro, estoy viendo los puestos, la murga. Un lugar para venir los fines de semana y disfrutar, es muy lindo tenerlos a todos acá. Esta feria está hermosa, llena de novedades, todas naturistas y eso, así que cada vez que puedo me doy una vueltita por acá, me encanta. Bueno, muy contento porque la verdad que se llenó de gente, es como lo nuestro porque nosotros nacimos de esto y vamos a morir con esto porque es lo que nos gusta hacer y vivimos de lo que nos gusta, así que es un gran privilegio lo que tenemos nosotros. Bueno, nos encanta estar acá en el aniversario porque somos la banda del barrio, así que, una de las bandas del barrio, así que estamos muy felices de poder festejar estos 127 años de Florida. Estamos acá con el vino y también tocando y bueno, mostrando nuestra música y compartiendo con el barrio. Que viene familia, vienen amigos, vienen a pasar un momento en que no vienen a hacer sus compras o recorrer, vienen a pasar el día, que es el festejo de todo el barrio, salió todo el barrio a festejarlo junto con todos nosotros. Gracias.